3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Por la noche celebraremos tu derrota Y ya pronto se irá, por la noche se irá Y ya pronto se irá, por la noche se irá Tiempo te voy a dar para que aprendas a pelear Y tu chica solo podrá ver como lloras Tiempo te voy a dar para que aprendas a pelear Y chica solo verá como te voy a ganar